Un evento de alguna forma que tiene que ver con un lanzamiento del año pasado por primera vez, el primer jacatón. El jacatón que era juntar jóvenes de distintos lugares de Salta, de la Argentina, de distintos países limítrofes para tratar problemáticas de la actividad turística con una visión puesta desde otra identidad, quizás una mirada totalmente mucho más fresca, distinta a las que podemos tener nosotros para sumar, sacar ideas, conclusiones de avanzar en lo que significa el turismo sostenible en nuestra provincia. La cumbre nace como un primer evento previo al jacatón de este año, que va a ser la segunda edición en octubre. De alguna forma que también los jóvenes sean partícipes de la identificación de los problemas que tenemos que de alguna forma mirar y resolver al futuro, y que además para nosotros es un placer. Es una forma de que toda esta idea, todo este trabajo, uno pueda darle la continuidad desde la gestión de un gobierno que tiene la decisión política obviamente tomada de involucrar a los jóvenes en la construcción de las políticas públicas y que creemos que junto a la Universidad Católica, todo el equipo de capacitación de la Secretaría de Turismo, estamos realmente muy contentos de poder estar hoy lanzando la cumbre, prepararnos para el jacatón que se viene en octubre, que va a tener una participación por lo que vemos muy grande de distintos lugares del mundo, sobre todo de Latinoamérica, y de poder además todas esas ideas volcarlas dentro del plan liderar para avanzar en la construcción turística de Salta. La formación es clave, el recurso humano, la actividad turística tiene eso, donde se desarrolla, donde se genera, genera trabajo, y ese trabajo está consolidado por un sector enorme en distintos municipios de la provincia, emprendedores, pymes, micro pymes, y la formación es clave. Una de las claves, tanto como el desarrollo, la obra, la infraestructura, el marketing y la promoción, pero el pilar de esta actividad y lo que nos va a dar una diferenciación importante como destino, es sin lugar a duda la formación a través del recurso humano, con lo cual es clave destinar los esfuerzos necesarios en ese pilar estratégico y seguir avanzando con este tipo de políticas y de decisiones que tienen que ver con el crecimiento.